El sector de la cordillera, entregado gratuitamente, está en gran parte cubierto de glaciares y humedales altandinos. Además, posee numerosas nacientes de ríos y arroyos, e incluso también vertientes termales. Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, en este programa, donde los movimientos sociales están presentes, dando esta realidad de estas 12.000 hectáreas, ¿qué va a suceder con ellas? Y nosotros, como medio comunitario, siempre presentes. Soy Melisa Farías, pertenezco a la Juventud Peronista de Mendoza, y nos encontramos en Plaza Independencia, apoyando la movilización de jóvenes por el clima y de otras organizaciones también que se han sumado, porque entendemos que es muy preocupante la entrega de parte del gobernador Rodolfo Suárez de 12.000 hectáreas a una empresa privada, el Azufre, en teoría para desarrollar un proyecto de un centro de esquí. Entendemos que 12.000 hectáreas entregadas así gratuitamente a una empresa nos generan muchas dudas, el proceso de entrega no ha sido transparente. Preguntamos por qué se entregan gratuitamente esa cantidad de hectáreas a una empresa privada, siendo que para desarrollar un proyecto turístico como es un centro de esquí, se necesitan muchas menos hectáreas. En esa zona que el gobernador ha entregado gratuitamente nuestra cordillera, se encuentran las cuencas de uno de los ríos más importantes de la provincia, que es el río Valenzuela, entre glaciares, humedales y un montón de naturaleza que nosotros necesitamos para el desarrollo, sobre todo de agua, para el desarrollo de nuestra provincia. Así que exigimos más claridad y transparencia y necesitamos que nos den respuesta. Mi nombre es Montserrat, soy coordinadora del movimiento de unidad secundaria y estoy acá en defensa de nuestra cordillera. Estamos hartos de las políticas de ajuste y entrega del gobernador Suárez. Apoyando el tema de las tierras, las tierras de Mendoza, yo le pido al gobernador que en lugar de regalar tierra a personas que tienen mucho dinero, que le regale a los mendocinos que no tienen casa, 200 metros cada uno. Y así cada uno va a poder tener su casita. Por favor, no más al saqueo, porque nosotros los argentinos estamos hartos de todo esto. Así que le pido por favor que ponga vocación de servicio a su gobernación para todos los mendocinos. Gracias. Néstor, representando a las comunidades originarias, ¿qué nos dice en este lugar? Que Suárez es el nuevo Roca. Viene eliminando a los pueblos originarios. Ignora a los pueblos mapuche que están asentados ancestralmente en esas tierras. Ignora a los pueblos huarte que estamos acá presentes para decirles no a la entrega. Basta de genocidio, basta de maltratar el medio ambiente, porque lo único que crea es un mal ambiente. Lo único que ha hecho es perjudicar a la gente, no darle un suelo que pueda ser habitable para todos. No piensa en la comunidad. Nosotros, pueblo originario, somos comunidad. Hola, soy Guillermo del PTP y del PCR. Estamos acá reclamando por el tema de la entrega de las 12.000 hectáreas a la SUFRE que ha hecho el gobernador Suárez entre gallos y medianoche por decreto. Una cosa realmente espeluznante, entregando las tierras y los bienes comunes de los mendocinos a una empresa privada que no tiene solidez económica aparentemente y además en un emprendimiento que va a afectar el medio ambiente, los humedales y las zonas de cordillera, glaciares y preglaciares. Realmente muy mal lo que viene haciendo el gobierno provincial en este tema. Esto se suma a lo de Cerro Punta Negra y algunos otros emprendimientos más que quiso entregar a empresas privadas. Hoy acceder a una casa que son 0,02 hectáreas, una casa del IPB, una familia necesita pagar cerca de 11 millones de pesos. Y un agricultor para poder trabajar una tierra mínima familiar de 8 hectáreas, por ejemplo en la zona de Lavalle, si miran el diario, está en 8 millones de pesos. A ver, los que trabajan y los que producen realmente y los que viven en Mendoza, viviendo de su propio trabajo, tienen totalmente verado acceder a una vivienda o acceder a una tierra para producir. Sin embargo, las empresas privadas como esta de la SUFRE tienen toda la complacencia del gobierno provincial. ¡Suscríbete al canal!